ah para trabajar entrado a cristo rey ahí salieron dos Estuvieron a matar el tipo sobre la pistola, yo que voy a hacer ya, el otro con el motor me quitan el motor, 66 mil pesos, la cartera, y todo ahí, y le dije, pero, déjenme el motor, voy a ver y ahora te vamos a matar de verdad entonces, ahora sí te voy a dar el tiro, le digo, pero déjenme vivo, está bien, está bien, te vamos a dejar, pero no te pongas esto, te vamos a matar la presión que te vamos a matar. Me llevaron todo, me llevaron sin nada, gracias a Dios me lo dieron vivo. ¿Dónde fue que murió eso? En Cristo Rey, frente a frente estoy colmado verde, entrando por la calle principal. ¿A qué hora? Como a las 6.35 de la mañana. ¿Cómo es lo que hacía? Marino y Besto. Les pido a los mismos trascadores que si hay que hablarles a ellos, que yo, si tengo que darle dinero para entregarle el motor, yo le doy dinero. Yo le necesito el motor y que no es mío. Gracias. Gracias.